¡Buenos días! 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 Marta, Marta, para todas las personas que quieran poder llevar a cabo una asesoría literal de un libro que puedan leer o empezar a leer, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, soy miembro, perdón, de la página de Facebook, El Arte de Escribir, y también me pueden encontrar por mi número de WhatsApp, 8783 3163. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Y hablar de este tema, que obviamente es muy importante en inculcar la lectura, no solo usted como adulto, sino también a sus hijos, para que esto siga siendo un pilar de educación, de formación, de guía y también de enseñanza que eso es lo que traen los libros y nos permiten el poder crecer, volar, imaginar en fin, tantos beneficios que nos da la lectura. Marta, muchas gracias, viste. Igualmente. Gracias por habernos acompañado, nos vamos a una pausa y venimos con más del programa esta mañana de martes. Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni